Le damos la bienvenida, haciendo las ocho de la mañana con nueve, ocho con nueve minutos, hora del centro en la República Mexicana, a nuestros amigos de la agencia de noticias RPTV, que desde Bogotá, Colombia, nos envían su panorama nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este panorama nacional a esta hora de la mañana. Comenzamos. Noticias amables a esta hora del día que alegran el alma, la Ruta 90 de Cine Colombia llegó a la capital del país, Catherine Castaño. Comunidades más vulnerables de la localidad 19 de Ciudad Bolívar pudieron disfrutar de la magia del cine en pantalla gigante gracias a la Ruta 90 de Cine Colombia, que llevó su teatro itinerante y les proyectó la película Coco Escuchemos, al gerente de operaciones de Cine Colombia, William Torres. Nos vinimos para Bogotá, vamos a atender esta localidad y hay que empezar a atender aquellas localidades que tienen un índice de necesidades básicas importantes. Gracias a esto pudieron compartir la emoción, intriga y alegrías que les generó ver una película, pues para muchos era la primera vez que veían cine en pantalla gigante. Bueno mi querido Martín, lo prometido es deuda, aquí está todo vivo Juancho, estoy yo y la provincia. Y termino este panorama nacional de hoy martes con buena música. Bueno mi amor, esta canción es con el alma para ti, mi modalina. Con más de 7 millones de reproducciones en YouTube y descargas en las plataformas digitales, 10 razones para Marte es la canción de cierre a esta hora del día. En el panorama nacional soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario resto de día. Hasta pronto. Bueno pues muchísimas gracias y quiero enviar en este momento un afectuosísimo abrazo a todos nuestros compañeros, amigos allá en Bogotá, Colombia, que forman parte de la agencia de noticias RPTV, como lo escuchan a Carlos Armando Gómez, mi tocayo, un abrazote, también a Daniel Muñoz.